Oh Madre del Perpetuo Socorro, aquí tenéis a vuestros pies a un miserable pecador, que a vos acude y en vos confía. Madre de Misericordia, tened piedad de mí. Oigo que todos os llaman, refugio y esperanza de los pecadores. Sed pues, el refugio y la esperanza mía. Socorredme por amor a Jesucristo. Tended la mano a un miserable caído, que a vos se encomienda y se consagra por vuestro siervo perpetuo. Bendigo y doy gracias a Dios, que por su misericordia me ha concedido esta confianza en vos, que yo miro como una prenda segura de mi salvación eterna. Ay, feliz de mí, en el tiempo pasado he caído en la culpa por no haber acudido a vos. Y tengo por cierto, que si a vos me encomiendo, me ayudaréis y saldré victorioso. Pero este es mi temor, que en las ocasiones de pecar, deje de llamaros en mi ayuda y así me pierda. Concededme pues, esta gracia que os pido, alcanzadme, que los asaltos del infierno recurra siempre a vos diciendo, María, ayudadme, virgen del perpetuo socorro, no permitáis que pierda a mi Dios. Tu perpetuo socorro, dulcísimo amor, no permitáis que pierda a mi Dios. Guadalb�eksima María, venimos este día humildes a implorar. Venimos este día humildes a implorar, cuando por la tristeza me sienta combatida. Y en pena sumergida, ¿quién me consolará? Tu perpetuo socorro, dulcísima María. Venimos este día humildes a implorar. Venimos este día humildes a implorar. ¡Gracias! Tu amor, oh madre mía, me llena de alegría. Tu perpetuo socorro, fiel me protegerá. Tu perpetuo socorro, dulcísima María. Venimos este día humildes a implorar. 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 Venimos este día humildes a implorar.